¿Y en cuanto a disco inédito, nuevo disco para ti sería para cuándo? Para el próximo año. ¿Para el próximo año? Para el próximo año, sí. ¿Y ya tienes algunas canciones? ¿Ya has escrito? Sí, sí, sí. Ahí estoy en todo eso, escribiendo canciones y seleccionando repertorio de lo que tengo por ahí guardado, escribiendo muchas canciones más también y yo espero que para enero, el próximo año, estemos haciendo eso. ¿Dónde te inspiras tú mayormente? ¿En casa o cuando estás de viaje o cuando estás en algún hotel, en un avión? ¿Dónde? En cualquier lugar. ¿En cualquier lugar viene la musa? Sí, yo agarro y grabo en el celular la melodía que se me ocurre o la frase que se me ocurre, la grabo y después cuando ya llego a mi casa, con calma, tranquilo, me siento en el estudio y ahí sí desarrollo como la idea viene. ¿Sigues viviendo en Miami? Sigo viviendo en Miami. ¿Te gusta Miami? Me encanta Miami. ¿Ya has fincado en Miami? Sí, pero feliz. Además, cerquita de Colombia, ¿verdad? Buena base. Muy cerca de Colombia y nada, me encanta esta ciudad. Qué bueno.